La contratación indefinida se dispara en Soria. Aumenta un 167% respecto a febrero del año 2021. La reforma laboral ya se deja notar en un mercado que el pasado mes veía cómo se reducía el paro en nuestra provincia en casi cuatro puntos, con 132 desempleados menos que en enero. Se ha notado un incremento de los contratos indefinidos y los de circunstancias de la producción también. Sí que parece que las empresas se están poniendo un poquito al día porque obra o servicio ha bajado un treinta y tantos por ciento, es el contrato que desaparece y el resto se incrementa. Hola, ¿qué tal? El paro baja en Soria con mayor fuerza que a nivel nacional. Comenzamos con buenas noticias en lo económico, pero tenemos más temas que contarles en este miércoles 2 de marzo. El nuevo edificio del Hospital Santa Bárbara ofrecerá sus primeros servicios el próximo 9 de marzo. La rehabilitación será la primera función de estas instalaciones que irán incorporando más hasta su completo uso en el mes de mayo. Comienza la prospección arqueológica en Villasayas para localizar los restos mortales de víctimas del franquismo. La Asociación Soriana Recuerde Dignidad trata de localizar los restos de cuatro personas fusiladas de manera extrajudicial durante la dictadura en este municipio de la comarca de Almazán. Precisamente el equipo de fútbol de Almazán tiene en su mano disputar la segunda fase de ascenso de su historia. El conjunto está a nueve partidos de alcanzar las eliminatorias para estar en segunda federación. Tiene actualmente seis puntos de ventaja. Y en cuanto al tiempo, ya lo ven frío y lluvia es lo que nos espera en las próximas horas en buena parte de la provincia. Luego lo vemos con detalle. Como les contamos, cae el desempleo en Soria en el último mes frente al ligero incremento del 0,36% experimentado en Castilla y León. En nuestra provincia descendió un 3,78%. Son 132 parados menos que en el mes anterior. Además, el dato interanual es aún más positivo. Una bajada del 30% y 1.457 parados menos. Los contratos por obra o servicio que tienden a desaparecer por la reforma laboral disminuyen en un 33%. Con respecto al año anterior, se ha mejorado un poco el empleo, pero todo lo que es los contratos temporales, de hecho, bueno, ya sabemos que se ha acabado con el contrato de obra o servicio, pero se mantienen las circunstancias de producción. Y sí que las empresas sí que se pueden ver un poquito coartadas a la hora de contratar de una manera temporal. De todas maneras, sí que tienen herramientas. No es algo que, como se está diciendo, de que ya no se pueden hacer contratos temporales, tienen que ser todos indefinidos. Eso no es así. Muchas empresas ya se plantean hacer contratos estables por los cambios en la legislación que buscan acabar con esa temporalidad. Cabe destacar que los contratos indefinidos se han disparado atención un 167% respecto a febrero del año 2021. A sus 24 años, Ariel ha conseguido un empleo indefinido en esta pastelería de Soria después de meses encadenando contratos temporales. Trabajaba eventualmente en la pastelería y estaba también compaginándolo con una pizzería que era de media jornada también, pero obviamente era un poco difícil, cansado. Y entonces ya el mes de febrero ya empecé a trabajar de jornada completa, indefinido, aquí. Un cambio que le brinda nuevas oportunidades. Tengo la idea de comprarme un coche. Y entonces así con esto de tener el contrato indefinido es más fácil que un banco te ayude. Sí, me ha cambiado bastante. No creí que el mes de febrero fuera así. O sea, fue un cambio radical porque de un día para otro me lo dijo. Se le dejó con antelación a mi jefe interior. Pero la verdad que no me lo esperaba. Ha sido una sorpresa para mí. Todo un alivio que además le permite poder compaginar con mayor facilidad trabajo, estudios y maternidad. Y en los próximos meses van a comenzar las obras de transformación de todo el entorno del convento del Carmen. Se van a invertir más de un millón de euros en los proyectos de la plaza Ramón Aillón y de la plaza Cinco Villas. Se pretende dar un vuelco a esta zona gracias a inversión de los fondos EDUSI. Se está redactando ahora mismo el proyecto de Cinco Villas. Ya se ha remitido a patrimonio para el Souquet. Es menos, digamos, es un entorno más diferente a lo que es menos sensible, por decirlo de alguna forma, que en la plaza del Carmen. Por tanto, también podemos avanzar en lo que es la licitación y la idea es que a lo largo de estos dos o tres próximos meses todo eso esté en marcha. Tanto Cinco Villas como el Carmen. La Policía Nacional ha detenido al copiloto del coche que el pasado 20 de enero arrollaba a una madre y a uno de sus hijos en la calle Segovia junto al colegio Escolapios. Se le acusa de un presunto delito de encubrimiento y de ser cooperador necesario en el abandono del lugar del accidente. Además, ya ha sido puesto a disposición judicial. El conductor del vehículo, recordamos, fue detenido dos días después del siniestro, aunque evitó entrar en prisión pagando una fianza. Continúa la incidencia COVID a la baja en Soria. Hoy se han notificado 48 nuevos casos, pero en el apartado de brote solo quedan cuatro activos en la provincia. Todos los indicadores de los últimos siete días siguen en riesgo muy alto y la ocupación de la UCI está al 14% mientras que implanta al 4%. Y a pesar de que la incidencia sigue bajando, las medidas en cuanto a visitas a pacientes se mantienen en una persona y en horario de 4 a 8 de la tarde. Siguen bajando los ingresos COVID en el Hospital Santa Bárbara de Soria. Actualmente solo hay una planta de este centro destinada a este tipo de pacientes. Desde el Servicio de Gerencia de Asistencia Sanitaria recuerdan que las visitas siguen restringidas de 4 a 8 de la tarde con solo un visitante por paciente. Los propios familiares de los pacientes recuerdan la importancia de poder seguir viendo, en este caso, a sus seres queridos. Los familiares desde luego lo necesitan bastante y es un apoyo bastante importante para todos. Yo soy un paciente y a mí que me vengan a ver la familia, pues es una alegría muy grande. Al final les ayuda a recuperarse, no se vive todo dentro de la tristeza que suelen ser los hospitales, lo viven de otra manera. El 9 de marzo entra en funcionamiento el servicio de rehabilitación del nuevo edificio del Hospital Santa Bárbara. De esta forma las instalaciones irán contando con más servicios hasta el mes de mayo. Recordamos que la inversión de la Junta fue de cerca de 19 millones de euros. Respecto a la posibilidad de ser un hospital universitario, los trámites pasan por contar con una Facultad de Medicina como primer requisito. La creación de la Facultad de Ciencias de la Salud es el paso inicial para empezar a desarrollar lo que es la creación del hospital universitario. Luego, nosotros también tenemos un acuerdo ya con la Facultad de Medicina de Valladolid. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que hacer es determinar las necesidades de profesores y los procesos formativos. La primera noticia es que a partir del día 9 de marzo entrará en funcionamiento la zona de rehabilitación del Hospital Santa Bárbara. Ese es el primer hito tan importante que hoy manifestamos. Es decir, va a haber ese traslado. El gerente de asistencia sanitaria de Soria, Enrique Delgado, a quien acabamos de escuchar, aboga por continuar con el uso de mascarillas en interiores. Recuerda que gracias a esta medida, la mortalidad en enfermedades como la gripe se ha reducido drásticamente. Hay que tener en cuenta otras cosas. Es que no solamente es el efecto de la pandemia. Es el segundo año que seguimos sin saltar el umbral epidemiológico de gripe. Y eso es muy importante. Aunque estemos muy preocupados por el COVID, eso también es muy preocupante. Y eso es por la mascarilla. La utilización de la mascarilla está ayudando a controlar todas las enfermedades respiratorias, el COVID y las demás. Finalmente, España enviará material ofensivo a Ucrania. Lo ha anunciado esta misma mañana en el Congreso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. España siempre ha entendido que este ataque es a Europa, a sus principios y a sus valores. Y por eso siempre hemos defendido acciones coordinadas a nivel europeo. No un sumatorio, como nos recordaba ayer el alto representante de iniciativas de cada país. Por eso apoyamos la activación del Fondo Europeo para la Paz para la entrega de armamento defensivo y ofensivo por parte de la Unión Europea a Ucrania. Una decisión que rechaza al socio del gobierno de coalición, Unidas Podemos. Desde Soria, el alcalde ha dado todo su apoyo al envío de armamento para la defensa de la invasión rusa. El alcalde incluso ha llamado demente a Vladimir Putin. Podría parecer que queda muy lejos la invasión de Rusia a Ucrania, pero está en las puertas de Europa y por tanto va a ser algo que va a golpear de forma definitiva también en nuestros hábitos de vida, en nuestra economía, en nuestros planteamientos geopolíticos. Es decir, que esto va a afectar y afecta a todos, también a una ciudad o a una provincia como Soria. Y tenemos que intentar tener la suficiente unidad y consenso en las actuaciones que debamos de tomar. Esta misma mañana la Junta de Portavoces se reunía para abordar la situación generada por la guerra en Ucrania. Mañana se convoca para la una del mediodía en el centro Gaya Nuño una reunión para implicar a todos los colectivos de la ciudad en la organización de una manifestación que se celebrará el viernes en Soria a las 8 o a las 8 y media de la tarde. Está todavía por cerrar la hora exacta para mostrar todo el apoyo de la sociedad soriana al pueblo de Ucrania y decir no a la guerra de Rusia. En plena búsqueda de los restos mortales de cuatro víctimas del franquismo, así se encuentra la Asociación Recuerdo y Dignidad en el llamado paraje Kargao, situado en Villasayas. La Asociación Recuerdo y Dignidad busca los restos mortales de víctimas que fueron fusiladas de manera extrajudicial durante la guerra civil y el franquismo. Hoy nos encontramos en Villasayas, es un municipio soriano que pertenece a la comarca de Almazán. Aquí se están buscando a cuatro personas, entre las que se podría encontrar Rufino Felipe. Precisamente su familia es la que ha iniciado estas labores de búsqueda con la Asociación y aunque todavía no se ha encontrado nada, esperan hacerlo pronto. Es algo necesario y también para nosotros. Nosotros no hemos vivido la guerra ni el exterminio, pero estamos viviendo en un momento en el que los civiles ejecutados están tirados en las cunetas. Podemos dejarlo pasar o podemos actuar, ¿no? Y entonces la sociedad civil hemos decidido actuar, además de porque la familia lo necesita, porque creemos que es lo que hay que hacer. No pedimos, yo por lo menos, no pido que les pongan placas ni monumentos a no sé qué, ni placas en las iglesias de tal, pero que se interren con dignidad me parece que es esencial. Más cosas. La Oficina de Innovación contra la Despoblación, nacida en el seno de la Diputación Provincial, ha presentado su sede virtual, una herramienta con la que pretenden dotar a los municipios de la provincia de medios para realizar diferentes trámites, sobre todo los relacionados con la solicitud de ayudas. La dificultad de las pequeñas localidades para acceder a los fondos europeos ha sido uno de los motivos que ha agilizado la creación de la plataforma. La captación de fondos europeos y la dificultad que tienen todos los municipios y cuanto más pequeños, y en esta provincia sabemos bastante de municipios pequeños, el problema que tienen para acceder a estos fondos, porque la cantidad de documentación, de trámites, de luego toda la parte técnica y el poder canalizar un poco toda esta captación de fondos es lo que se pretende a través de esta oficina virtual. Ya se ha inaugurado el quinto Festival Internacional de Cine Documental sobre Género Mujer Doc, un ciclo feminista con proyecciones que se van a prolongar hasta el 12 de marzo, cortometrajes comprometidos sobre conflictos y la problemática a la que se enfrentan millones de mujeres en todo el mundo. A la sesión inaugural acudía el director Pablo de la Chica, ganador del Goya a Mejor Cortometraje Documental por Mama. Estoy muy orgulloso porque es la primera vez que vengo con un proyecto a Soria y poder compartirlo con el público, películas que están en el festival que creo que son tan necesarias para seguir luchando y seguir aportando al feminismo, que creo que el cine tiene esa labor educativa y de concienciación y de semilla para el cambio. Llegamos al tiempo de deportes y toca hablar de fútbol regional porque la Sociedad Deportiva Almazán afronta la recta final de la Liga de Tercera Federación con el playoff de ascenso en su mano. Sería la segunda vez que jugasen estas eliminatorias y desde el club están convencidos de que este puede ser su año. En cada entrenamiento del Almazán se respira la ilusión de pelear por el ascenso. El equipo marcha en tercera posición con un partido menos en Tercera Federación, pero con seis de ventaja en la zona de playoff. Estamos todos muy comprometidos, es verdad que estamos en una buena posición, son seis puntos con la Arandina que es el equipo que marca estar fuera del playoff. Con once victorias y dos empates en casa, la Arboleda se ha convertido en un fortín. Por la Villa Andamantina pasan gran parte de las aspiraciones a terminar entre los cinco primeros. Cuando jugamos en casa es como un fortín por la fuerza que nos da la gente, la motivación de darles una alegría y es cierto también que fuera de casa hemos tenido algunos altibajos, pero si queremos estar ahí arriba tenemos que seguir siendo fuertes en nuestra casa. Sería la segunda ocasión en la historia del club de disputar una fase de ascenso. Es una ilusión tremenda, la tenemos nosotros, la tiene la directiva y la tiene toda la gente del pueblo. Un playoff para la gente de Almazán tiene que ser una ilusión porque creo que solamente ha habido que han disputado un playoff en toda la historia de Almazán. Quedan nueve jornadas para que los de Diego Rojas consigan por fin un objetivo que han anhelado durante las últimas temporadas. Marta Pérez no competirá hoy en el mitin internacional de Madrid. La soriana buscaba una gran marca en la prueba, pero ha comunicado que sufre unas molestias que de arriesgar derivarían en una lesión más importante. Con la vista puesta en el Mundial ha decidido no correr. Y con motivo de la celebración este fin de semana del Campeonato de España de Duatlón de media distancia, el club triatlón soriano presume de cantera. 12 de sus deportistas participarán este año en campeonatos nacionales. Valeria Moñux es una de las grandes perlas de la cantera del club triatlón soriano. En categoría sub-16 ya cuenta con mínimas en élite para participar con la entidad. Este año competirá en el nacional de duatlón de su categoría y se plantea estar en el absoluto. No empecé hace tanto, empecé hace un año y medio o así en serio, pero me gusta mucho, estoy motivada y al final poco a poco voy progresando. Es solo una de las 12 deportistas que estarán en el mes de abril en los nacionales de categorías inferiores en Avilés. Debutará allí Saúl Palomar, uno de los ejemplos de duatletas que debutan tras iniciarse en la disciplina. Estaba cansado de la natación más o menos y necesitaba correr. A mí me gustaba también la bici y pensamos que era una buena idea. En total en el club son 50 licencias de todas las edades que consolidan un modelo que atrae triatletas de todas las partes de España. Pues me gustó mucho sufrir su vida de entreno y pues vi el buen rollo que había en el club y pues para adelante para ver cómo evoluciona el club. Estoy bastante contenta, se nota que se lo toman muy en serio, que los entrenos están muy contados para cada persona y me encanta el ambiente que hay en el club. Aunque todavía no podrán competir, ellos vivirán este fin de semana con emoción el campeonato de España de Dualdom que se celebra en Soria. Y a primera hora de esta mañana veíamos la lluvia en la capital, casi es noticia después de semanas sin precipitaciones. La situación va a cambiar porque en los próximos días incluso esperamos nieve en cotas bajas. Conectamos cuando eres tú quien decide cómo pagar. Conectamos cuando resuelves tus dudas al momento. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Precipitaciones intensas en la zona este de la provincia con máximas que llegarán a los 13 grados y mínimas que alcanzarán hasta los menos 2 en puntos como Gómara. En San Pedro Manrique temperaturas similares con máximas de 12 grados y mínimas de 3 bajo cero. En Soria capital lluvias también con 11 grados de máximas y hasta 2 puntos de mínimas. En la zona norte y en Pinares temperaturas similares con máximas de 8 grados y mínimas de 2 bajo cero en puntos como Vinuesa o Cabrejas del Pinar. En la ribera del Duero Soriana continúan las precipitaciones y valores muy similares pero con máximas ligeramente más altas. Alcanzarán los 9 grados y mínimas de 0 en puntos como el Burgo de Osma. Según bajamos al sur de la provincia las máximas llegarán hasta los 14 grados en puntos como Santa María de Huerta o los 10 en Medina Celi. En la capital el miércoles se presenta con lluvias intensas durante toda la jornada y con temperaturas de 11 grados de máximas y 2 positivos de mínimas. En cuanto a los siguientes días se espera una bajada significativa de las máximas y también de las mínimas. El viernes parcialmente cubiertos y el sábado se espera que los cielos estén solo parcialmente cubiertos. Y en cuanto al domingo, ojo, porque vuelve esa nubosidad y las mínimas alcanzarán hasta los 4 grados bajo cero. Toca volver a sacar el abrigo. Y después de dos años, ayer volvía a Durolo de la Sierra la tradicional ronda popular por el martes de carnaval. A las 2 de la tarde comenzaba el recorrido en el que todo aquel que decidía salirse se llevaba un barazo o un cintazo por parte de los mayorales que son quienes controlan la ronda. Después de la vuelta, a las 3 y media de la tarde, los mozos se sentaron a comer caldereta en la plaza del pueblo. Después de lo que hemos sufrido el año pasado, nos quedamos sin carnaval, el año anterior nos contagiamos todo el pueblo prácticamente un día como hoy, entre hoy y el domingo de piñata, pues la gente está, pues ya habéis visto la plaza como estaba, estaba llena de gente, la gente tiene ganas de fiesta y de salir, de pasárselo bien. Hemos pasado muchas penurias hasta ahora. Poco a poco los actos tradicionales vuelven a nuestros pueblos y con un desfile y la quema de El Sardina, Soria despedía en la tarde noche de ayer su carnaval 2022. Cientos de personas se acercaban hasta El Collado y también a la Plaza Mayor para disfrutar de esta celebración con el grupo de teatro La Bohème. Pues así con el carnaval, con el punto final al carnaval, despedimos el informativo de hoy, pero la actualidad sigue en Castilla y León Televisión, en nuestra página web y también en eldiasoria.es. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.